La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos ha editado una publicación que recoge algunos de los hongos que se encuentran en los bosques del término municipal. Se trata del primer volumen de una colección que en colaboración con la Asociación Micológica Gatuña pretende divulgar el conocimiento acerca de las setas que se dan fundamentalmente en el cinturón verde de la capital. Este primer volumen se centra en el Kejigar y muestra cerca de una veintena de ejemplares de hongos que se pueden encontrar en este tipo de bosques burgaleses. Aunque no es el más predominante, el Kejigar sí es uno de los ecosistemas más característicos a los que acuden los aficionados a las setas en busca de ejemplares para su recolección, estudio o fotografía. En total se han editado 2.000 ejemplares de esta publicación con un presupuesto de 3.000 euros que ya puede recogerse de forma gratuita en las dependencias de la Concejalía de Medio Ambiente y en la sede de la Asociación Micológica Gatuña. Desde esta asociación se quiere poner el acento en la necesidad de tener conocimiento de los ejemplares antes de recogerlos porque si bien es cierto que hay más conocimiento, muchos siguen recogiendo abulto. Pero se va muy abulto, se va muy abulto a buscar setas y sobre todo hay setas que son muy complicadas de distinguir de otras y se va a recogerlas pensando en que yo siempre he ido aquí, siempre he cogido esta y eso es verdad, pero a veces resulta que al lado de esta sale otra que nunca ha salido y eso genera problemas. La verdad es que en Burgos no se arriesga demasiado la gente que va a coger setas de toda la vida, pero las personas más jóvenes que ya están un poco más introducidas también en bibliografía, se arriesgan un poco más y ya han entrado en los bosques, ya se han dedicado a buscar especies más complicadas. Desde la Asociación Micológica Gatuña se trabaja ya en la publicación de próximos volúmenes de esta colección con la intención de editar al menos uno al año.